TDR Mix Si viera que triste estoy Cuántas no están que en base mi pensamiento No puedo comportar Toda esta soledad estoy muriendo Si vieras cuánto te extraño amor Sin ti no sé qué hacer Estoy por enloquecer, por estar solo Cuando tú volverás Cuando regresarás Que te extraño tanto Y ya no aguanto más Vuelve Si tu cariño no puedo vivir Vuelve Mira estoy aquí esperándote Sabes cuánto te extraño amor Música Soy un amor pasajero Que está pasando Hoy en tu vida Soy Una añoranza Que nunca más Será olvidada Música Si tú quieres amarme ahora Solo ahora Nunca más Nunca más Nunca más Música Si tú quieres bésame ahora Solo ahora Nunca más Nunca más Nunca más Música Voy Música Viviendo así Viviendo así Viviendo así Sufriendo así Sin el porqué Música Puedo quedar Ni más Ni más Ni más un minuto Junta a usted Música Si tú quieres amarme ahora Solo ahora Nunca más Música O nunca más Música O nunca más Música Si tú quieres bésame ahora Solo ahora Nunca más Música O nunca más Música 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 Que lo baila El que lo goza El que lo goza El que lo baila Si baila Si baila la cumbia colombiana Que no baila El que lo goza El que lo goza El que lo goza El que lo baila Si baila la cumbia colombiana Que no baila El que lo goza El que lo goza El que lo baila Si baila la cumbia colombiana Música Como me compongo yo del día de hoy Como me compongo yo del día de mañana Como me compongo yo del día de hoy Como me compongo yo del día de mañana Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo si me duele el alma Como me compongo yo si vivo triste Como me compongo si me duele el alma Si me salgo de mi casa y me demore por la calle No te preocupes María Porque tú muy bien lo sabes que me gusta la parranda que conoces amistades Y si acaso no regreso por la tarde, volveré siguientes de la mañanita Y si acaso no regreso por la tarde, volveré siguientes de la mañanita Nena no me celes tanto, déjame gozar la vida Nena no me celes tanto, déjame gozar la vida Si tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto Si tú conmigo vives resentida, pero yo te alegro con mi canto No me celes tanto, déjame gozar la vida La vueltita, la vueltita, ahora va a hablar El amigo Santiago, para que date una versión también acá Agradecerle a la gente Bien, agradecemos a toda la gente que está presente Pero ahora quiero que todas las chicas hagan la vueltita ¿Puede ser? Vamos La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Bien sexy, a ver Vamos a probar de nuevo, vamos a probar de nuevo No, 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 no Bastante acelerado la vueltita, eh Bastante acelerado Espera un ratito ¿Por qué nos vamos? Suavecito ¿Sí? Ahí va Las chicas solamente La vueltita Suavecito La vueltita, la vueltita, la vueltita Dale La vueltita, la vueltita, la vueltita La vueltita, suavecito Vamos Impresionante, impresionante Que te siga la parra Esto es Chico del Indio Pantaneiro ¿Cómo suena esta canción? Vámona ¿Qué? ¿Por qué cayó Mercedes? ¿Por qué cayó Mercedes? ¿Por qué cayó Mercedes? La que nunca se creía ¿Por qué cayó Mercedes? ¿Por qué cayó Mercedes? ¿Por qué cayó Mercedes? La que nunca se creía Estuvimos juntos pasando luna de miel Por todas las costas llegamos a Montería Estuvimos juntos pasando luna de miel Por todas las costas llegamos a Montería Así somos los hombres Así somos los hombres Cuando no menos piensan hacer cambiar de vida Así somos los hombres Y así somos los hombres Cuando no menos piensan hacer cambiar de vida Uno le da un beso y luego piden la pruebita Que si va probando que se le quitará encima Uno le da un beso y luego piden la pruebita Que si va probando que se le quitará encima Porque salió Mercedes y no salió casada Porque salió del rancho en la que tanto presumía Porque salió Mercedes y no salió casada Porque salió del rancho en la que tanto presumía Alguien me decía que nunca razón se acaba Y ahora ya la extraña si no le hago compañía Maldita sea tu suerte, deshonra tu familia Con un hombre casado, te sentirás amparado Con un hombre casado, te sentirás amparado Negro descarado, es exclusor en tu camino Y ahora por su culpa ni soltera ni casada Negro descarado, es exclusor en tu camino Y ahora por su culpa ni soltera ni casada Encuent 어傳 Y ahora por su culpa ni soltera si no salió correlation Еще que sea tu есть Encuenté yo Y ahora por su culpa ni soltera ni casada Pero no al menos Yo tengo una rosita que todos me adoran Ella es toda mi vida, todo el sueño de mi amor Con ella canto, con ella soy Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Con ella canto, con ella soy Con ella no hay tristeza, con ella no hay dolor Rosita con sentido, cariño sin cara Capuño de mi vida, fragancia de arrebol Recuerda un jardinero para regar total Yo comerte de cariño, flor de mi corazón Música Tengo a mi negra, me tira en la cabeza Eres, no se pido yo te hablaré Tengo a mi negra, me tira en la cabeza Es amor difícil, con mi vida va a acabar Déjate mi negra, porque te hará de ti Que yo soy el hombre que te harás feliz Déjate mi negra, no la vas que más Como yo te quiero, nadie te querrá Viva el cumpleaños Música Casi no duermos pensando en tu belleza Eres orgullosa, pero yo te ablandaré Casi no duermos pensando en tu belleza Eres orgullosa, pero yo te ablandaré Déjate mi negra, porque te hará de mí Que yo soy el güiro que te harás feliz Déjate mi negra, no la vas que más Como yo te quiero, nadie te querrá Música 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 En la esquina yo me encontré A una chula tan linda y coqueta En mirarla y yo me sonrió Yo de plano pues yo me acerqué Y me dio un besito en la frente y es por eso Música Música En la esquina yo me encontré A una chula tan linda y coqueta Esa pierna y esa linda cadera Me deja tocarla Ay, osito Música Música Y me hace el corazón Bimbrow Bimbrow Corazón Bimbrow Y me hace el corazón Bimbrow Bimbrow Corazón Bimbrow Bimbrow Música Bimbrow Y me hace el corazón Bimbrow Y me hace el corazón Bimbrow Bimbrow Música Y me hace el corazón Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no la saco, le falla la ofrenda Ya viste a mi carro, es un vacilón No sé gasolina, hay roca y cocorro Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Tiene buena RAM, nueva batería El nombre de casi con la mujer mía Tiene de tan fe, de tan motor Se abró la chanqueta, le para, le manda Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Si hago una carrera con una señorita Te llama diciendo, borrame esa prisa Si en el carro monto con un caballero No arranca el motor, no quema lo que espera Ay, pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Pipiripi, pipiripi Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito de mi carrito que suena así Es el pito... ¡Viva el cumpleaños! ¡Viva el cumpleaños! ¡Gracias! Cuando lo miro a mis ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Primero porque me quieras Por estar entre tus brazos De escuchar que un día me pida Pidame a ti, quiero tanto La de los ojos negros me tiene loco Ayer va con floreo y vino de rosa Y una carta que dice Cosas hermosas La de los ojos negros me tiene loco Yo quisiera hacer la almohada Que le acaricia su cara Para pedirte un oído Con corazón que te ama La de los ojos negros me trae bien enamorado Es el que a mí más me gusta Porque le falta nada La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me angorota La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me angorota La de los ojos negros me tiene loco La de los ojos negros me tiene loco Se llevó mi polla Gaby la polero A mi polita que más quiero Se llevó mi polla Gaby la polero A mi polita que más quiero Que me sirva otra copa cantinero Si mi polla yo me muero Gaby la, Gaby la, Gaby la Que llevaste mi polla Gaby la Si tú traes mi polla para acá Yo te doy un poquito el gallinero Gaby la, Gaby la, Gaby la Que llevaste mi polla Gaby la Si tú traes mi polla para acá Yo te doy un poquito el gallinero Música Se llevó mi polla Gaby la polero A mi polita que más quiero Que me sirva otra copa cantinero Si mi polla yo me muero Gaby la, Gaby la, Gaby la Que llevaste mi polla Gaby la Si tú traes mi polla para acá Yo te doy un poquito el gallinero Para quien sabe lanzar esa música aquí Con mucho cariño ¿Eh? ¿Quién sabe lanzar en pirulín, ping pong? ¿Eh? ¿Vamos allá? ¿Eh? ¿El cumpleañero? ¡Vamos, cumpleañero! Música Música Pirulino Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Quilino preguntó Pirulino se pegó una borrachera En la casa de Joan preguntó ¿Qué te doy una perra? Le ha roto velón y con pantalón En el trato de árbol y borrió una perra Le ha roto velón y con pantalón Pirulín, ping pong, pirulín, ping pong La única camisa, el único pantalón Pirulín, ping pong, pirulín, ping pong La única camisa, el único pantalón Pirulino, 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 pirulá Pirulín, pirulín, ping pong, pirulín, ping pong La única camisa, el único pantalón Música Música Pirulín, ping pong, pirulín, ping pong Pirulín, ping pong, pirulín, ping pong Pirulín, ping pong, pirulín, ping pong La única camisa, el único pantalón Pirulín, ping pong, pirulín, ping pong Pirulín, ping pong, pirulín, ping pong La única camisa y el único pantalón 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 Me enamoré ¡Aleluya! 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 Nessas suas batalhas, você nunca soube o mar de elas vencer. Coração queira ser, meu amigo do peito. No ter junto comigo, da mesma razão, pelo mesmo direito. Deixa o tempo passar, logo, logo aparece. Um alguém que te ama, com todos os agrados que você merece. É linda tanto o amor, esperando o carinho. Logo fica sozinho, pois sempre confia em quem te engana. E quem sofre depois, seus amores perdidos. É meu corpo sofrido, que fica rolando uma noite na cama. É meu corpo sofrido, que fica rolando uma noite na cama. É meu corpo sofrido, que fica rolando uma noite na cama. É meu corpo sofrido, que fica rolando uma noite na cama. Porque é a que mais que amado, depois de mi lado, e não a eu volto a ver. Ai, ai, vou ter que beber. Ai, ai, vou ter que beber. Porque tomando e tomando, como se me olvida, bella mulher. Porque tomando e tomando, como se me olvida, bella mulher. Ai, ai, vou ter que beber. Ai, 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 vou ter que beber. Ai, 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 vou ter que beber. Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Voy a tomarme unos tragos y solo yo sé por qué Porque la que más que amado me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Porque la que más que amado me fue de mi lado y no la he vuelto a ver Ay, ay, voy a tener que beber Ay, ay, voy a tener que beber Porque tomando y tomando como se me olvida mi bella mujer Porque tomando y tomando como se me olvida mi bella mujer Mira que vida, vida es la mía, tomo de noche y tomo de día Mira que vida, vida es la mía, tomo de noche y tomo de día Música Porque me reprocha mi amor que yo andé tomando Ya hace tiempo te lo advertí, vete acostumbrando Y ahora vuelvo a casa creyendo que me estás guardando Oh, mira el cariño te encuentro celosa radiando Cuando nos conocimos me dije que yo era parrandero Y tú me contestaste que eso no importa si yo te quiero Me gusta el ponche, el tango fuerte, cantar alegre mi serenata A darle parra con mis amigos Ver la sonrisa de una muchacha Música 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 Un amigo que llegaba Me dijo decepcionado Al decirme ese abogado La mujer que tanto amaba Ya confirma la noticia Pa' que te mando esta nota Pa' que olvides sus caricias Y que consigas a otra Amor de lejos Para los conejos Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos Para los conejos Amor por carta Son promesas falsas Música Por favor lleva a mi amigo Esta carta que le mando Pues él nunca me ha querido Pues él nunca me ha querido Para que seguirle amando Si me manchanan las hojas Son las manchas de mi llanto Fueba no quierela tanto Ni suficio pa' la otra Amor de lejos Para los conejos Para los conejos Amor por carta Son promesas falsas Amor de lejos Para los conejos Amor por carta Son promesas falsas Música 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 O contarte una bailanta Que insistió en mi bordón Y ya dado que su rojo Y ya dado que su rojo Que nunca lo sogaron Viño cortido en barril A chanza de moración Música 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 Os caiteros que eran buenos Davan la mostra do pan O Carlito y Dede Iberi O Pelic y o Bibiano Pambiando con Juvenal No velho estilo pampeado Música Como si na paz o ruge Ajeito bem o gogó O sol já va para sola Do peso já me tem dó Na bailanta do tibur Que falanteaba mon cotón Música E na bela madrugada Vem na hora do café O antigo que o mestre está Fritando batendo a pé Agora levanta os homens Para comer as mulheres Opa, opa Será que eu vi direito, companheiro? Algo que eu repito O braço Ela pela madrugada Vem na hora do café O antigo que o mestre está Fritando batendo a pé Agora levanta os homens Para comer as mulheres Agora entendi, né? Tem que dar boi para molhar também É isso mesmo, companheiro É isso mesmo, companheiro Vem a saber no cadete Enfrentado de Saraguá Feijão preto de manhã A boi para de manhã Boi é melhor do que isso E eu garanto que não há Mas que tempo Aquele tempo Que se vivia feliz O matalha de restou No lugar do país Na baila O matalha de restou O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filha, vem cá Passou um amor Nos meus cabelos Olhos em meus olhos Começou a volar Por onde você pode Eu sigo com o meu pensamento Por onde estiver Em minha corações Eu vou pedir a Deus Que ilumínios Faça o seu Eu creio que ela nunca Contendeu O meu motivo De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira um Pantarinho Queira voar Eu bem queria Continuar no livro Mas o destino Quis me acompanhar E olhar De minha mãe Na porta E eu deixei Chorando Me abençoar A minha mãe Naquele dia Me falou Do mundo Como ela e eu Parece que ela conhecia Cada pedra Que eu iria Pôr no pé Sempre ao lado Do meu pai Na pequena cidade Ela jamais saiu Ela me dica Que meu filho Vá com Deus Que esse mundo Inteiro é seu Eu sei que ela Nunca contendeu Um mesmo motivo De sair de lá Mas ela sabe Que depois que cresce O filho vira um Pantarinho Queira voar Eu bem queria Continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E olhar De minha mãe Na porta E eu deixei Chorando Me abençoar E olhar De minha mãe Na porta E eu deixei Chorando Me abençoar Já sei que tens Outro amig Que já não vende Para ti Que até Puedes Olvidar Aquel amor Que eu te dei Sou de algo Fácil De olvidar De que me vale Mas decir Será melhor Decirte adiós E que com Outro Seis feliz Que me abandona Sin pensar Que tu eres Todo Para mi Y no te importa Me sufrir Soy algo fácil De olvidar Para ti Sabido De aparte Antonio Paloma Desde Pellanista Nordeo Y no te importa Lo guardaré Redoré por ti No puedo odiarlo Te adoré Pero no vuelvas nunca a mí Porque tu amor ya me enterré Hoy me abandonas sin pensar Que tú eres todo para mí Y no te importa ni sufrir Soy algo fácil de olvidar Música Hay cosas que no hay ahí Y un momento en la puerta ven Oga guapa en la nieve Paemos en Vallejo Lo que es la cara La gente va a beber A beberme a beber Santi pe aperitivo Música La vida, la vida, la cara Ya en dos pa' barajá A beberme a ser jajá Laica tuya ya llocó Y yo cuirupérejó Y donde beba, pendejá A un pece piña la vieja Baigüe, bemaigó Menos palco y formidable Sendive entero beba La blanca, la iguena beba Pino y pese no pa' La morena, capuitá Sendive potín arregador Peu Semmo coge corredor Peu Jaime temete ser hasta La trigueña jovata Y ande hay poce Copocota Da pagaira mojicu Ota Santiago peo de beba La rubia nie completa Ogueru y cuare hondita Ongo puxe suare bombita Ope a se sujeta Música Alambreja valentina Deja cuja pente o soba Ope a se loicoba Pa' meter oñe hundir O ganaba plata en mi O mombo pa' cuña jabe O anayogo ayacuape O guapi oñe sentir Esta segura Evelina Ay, ca Y en bochere Me voy a cantar Mita Emanuel Dice adiós Bochero Segura Andrecito También Amigos y camaradas Que me quieran escuchar Voy a contarle a una historia Que les hice yo en un cará Estando la madre en fe Remedio salía a buscar La concurrencia Allí se quedó a bailar Allí se quedó a bailar Bailando estaba el cará Con las muestras Jamás mejor Cuando se acercó a mí Y le digo con dolor A mí se quedó a mí A mí se quedó a mí A mí se quedó a mí A mí me quiero que ver A ver dónde va la noticia De sí No importa mi buen amigo, el baile no hay de dejar Laoma no va, yaoma no, hay tiempo para llorar Cansada a fin de bailar, Dios le brillaba la aurora Y le dijo a su guainita, mamó papuita andero La dama le contestó, xero game mombiré Dejo ser o se visita, re que se haga un endesí Y al escuchar esa palabra, el carao se despidió Se fue llorando y diciendo, mi madre ya se murió Máera para caer, esta y te saca gata Por haber sido malito, castigo de Dios topado De negro hizo su plumaje Y lo condenó a llorar Como señal de progreso de mi patria paraguaya Luce tantos en la playa, la primera luz auroral Pinasco jardín norteño, de mi alto Paraguay Feliz y fiel de grandeza del gran Chaco Borea Hermoso preto del sueño, fuenciera luz imponente Orgullo del sol naciente, bello pésil oriental Daros el afecto sincero de la areste canción Casado bello rincón del cielo occidental Nuevo petalmo de flores, de mi jardín ribereño Colonia dulce en sueño, de mi zona de guaraní Y beso con los capullos, de la selva milenaria Es Francia la pasionaria, de mi ver que el Valle de mí Rega citillo del río, y cuna de mis acentos Desastre los sentimientos, de mi cálido corazón Por ti, Isla Margarita, mi canto tanto se pena Al saber de la vela norteña, dueña de la estimación Sagrada joya nativa, eternamente resalta Bellia, Colombia, Peralta, motivo de inspiración Puerto Lico y Guaraní Hermosa prenda lozana, y Bahía negra lejana Guardián de la nación